Una vez más al canal, hoy vamos a darle al Fallout 76 que puede ser que sea nuestro nuevo juego de los fines de semana veremos que tal aquí nos da, aquí va el Dani, vamos a empezar de cero yo ya tenía un personaje nivel 102, pero bueno me ha metido tantas cosas, voy a empezar desde el principio voy a poner el Twitter os pongo el chat por cierto, no me he fijado si aquí me sale el chat dentro del juego deberíamos mirarlo el que pone modo ventana un segundo yo voy a hacer un peace antes ah, usted un peace un peace, muy importante of course esta aquí miente que si no, no leo no hasta tengo que entrar otra vez al Fallout efectivamente esto es sin borde efectivamente esto es sin borde si, efectivamente es sin borde opasqui pues nada, como decía, vamos a empezar de cero otra vez porque hace mucho que no jugamos han puesto un montonazo de cosas han puesto NPCs, han puesto movidas y vamos a empezar desde el principio otra vez porque si no, es un caos puesto gratis en la tienda acaban de poner ahora mismo bueno, no está mal vale, voy a esperar a que venga el Dani bueno, os digo, quizá este sea nuestro nuevo juego de los fines de semana no lo sé, igual seguiremos dándole alguna vez al Battlefront seguramente pero es que ya está tan lleno de chetos y tan masticado ya ¿el qué? no, estoy hablando en el directo ¿le has vuelto? sí, he vuelto está explicando ahora que quizá juguemos a este los fines de semana depende como se dé a ver a ver yo estoy a tope ya está ya a tope, joder ¿te pones a tope enseguida? a tope deja las drogas que son malas, coño pero eso, joder me había gastado con la camiseta puesta así se la veis ojo el fan pasa que no se ve mucho, pero bueno personaje pues cuando me digas le doy cuidando al nuevo espérate que yo tengo que entrar y esas cosas, joder cosas de la vida bueno, desde adores tienen que entrar uno primero para que luego el otro entre el mismo servidor, ¿no? supongo no, podemos una vez sales ya puedes entrar quédate fuera y entramos al mismo servidor vale de todas formas al ser ya amigos que no que no tiene por qué ser te debería meter en mi servidor ya directamente, ¿no? no, tengo que forzarlo a ello bueno, os dejo la intro tengo que hacer equipo antes vale, os dejo la intro y ahí va la cosa la guerra no cambia nunca en 1776 esta gran nación aceptó que la guerra era la única forma de preservar el derecho a la vida la libertad y la felicidad ojalá los padres fundadores nos vieran ahora desde antitan hasta amiens desde okinawa hasta ancorash hemos luchado ahora la amenaza roja llama a nuestra puerta la democracia está al borde de la extinción democracia gracias 4 de julio de 2076 300 años después del nacimiento de nuestra nación nos reunimos para celebrar la construcción del refugio 76 si bien el diseño de este enorme refugio subterráneo es de Voltec es a vosotros a quienes debemos su construcción para que si llegan las bombas si llega el final nuestro modo de vida perdure pero no todos se salvarán los que entren en el refugio serán los más grandes los mejores cuando la lucha termine y la radioactividad disminuya habrá que reconstruir no solo las paredes ni los edificios los corazones, los espíritus da mía el borracho ese de la derecha ahí agarrado hoy estamos aquí rezando para que el mundo viva en paz pero si no es nuestro destino si la guerra está allá seguiremos unidos sabiendo que aquí en el refugio 76 nuestro futuro comienza bueno vamos al lío voy a hacer el personaje más feo que haya venido nadie a ser posible ya estoy dani en el credor vale, yo estoy con el video todavía al habla la supervisora espero que lo pasarais bien en la fiesta de anoche y yo soy los que os excedisteis y hoy se os han pegado las sábanas pero toca que os levantéis y salgáis a ver que yo me mire esto ojo eh a ver los objetos que hay predeterminados es hora de marcharse pero nunca olvidaré el día que llegasteis al refugio 76 provenís de todo tipo de clases, razas y religiones hostia, el viejuno, el viejuno ojo eh el viejuno ay madre, vaya bigotón que viene pero lo más importante es que siempre seréis familia tío, es común coño vamos a hacerle el tío gordaco no tío, tío fortote coño para que luego las armaduras queden ahí bien un viejuno atlético un viejuno atlético